Lo recibimos a Lucho Segarra. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Comienza una semana muy especial, una semana esperada todos los años. Sí, será la séptima edición de la Semana TIC. A ver, en esta columna y en distintos momentos de estos noticieros hemos hablado de términos tales como robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, criptomonedas o blockchain, un montón de términos que si los consideramos dispersos parece como voluntades disipadas, no como voluntades individuales de grupos que lo llevan adelante por interés. Sucede que todas esas actividades están articuladas. Hay distintas entidades, el gobierno de la provincia, el clúster Córdoba Technology, el Ministerio de Producción, entidades particulares, privadas, que forman parte de un grupo de agentes que promueve el uso de la tecnología y sobre todo promueve la integración de la tecnología de los procesos productivos en nuestra provincia. Que avanza a pasos agigantados. Y que es imprescindible. Lo que se presentó este año ya para el año que viene es absolutamente viejo. Y que si vos no aplicás tecnología a tus productos, no le agregás valor y no sos competitivo en este mercado. Chau, quedaste afuera. Quedaste afuera. Séptima edición de la Semana TIC. Serán cinco días, del 9 al 13 de septiembre inclusive. Los últimos dos, 12 y 13, van a tener sede en la ciudad de Córdoba. El último es el Edutech, que es muy interesante para docentes y alumnos. Seis sedes, Córdoba Capital, Jesús María, Cruz del Eje, Villa María, San Francisco, Río Cuarto. Más de 15 actividades, speakers u oradores nacionales e internacionales. Habrá una reunión de todos los clústeres, todos los polos de actividades informáticas del país. Junto con 10 más de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Más de 20 instituciones participan de este evento. Que es como una gran feria, una gran muestra de aquello que se está haciendo. Y el horizonte que ya se va construyendo. Hablamos con Pablo de Chiara, secretario de Industria de la provincia. Y Diego Casali, presidente del clúster Córdoba Technology, nos dieron más detalles sobre esto. Lo vemos. Córdoba es una provincia, yo siempre digo, que gracias a la fortísima presencia universitaria que tiene la provincia de Córdoba, tiene, consecuentemente, una ventaja comparativa y competitiva realmente fenomenal a su favor. El hecho que tengamos en todo el territorio provincial, 14 universidades funcionando, que albergan a 250.000 personas que estudian en esos ámbitos, es una ventaja realmente extraordinaria. La ciudad capital, Córdoba capital, tiene 7 universidades y 150.000, siendo conservador, 150.000 estudiantes universitarios. Esto coloca a Córdoba a nivel de América Latina en el primero o segundo lugar en lo que hace a la relación entre estudiantes universitarios y población estable. De manera tal de que creo que esta es la razón por la cual Córdoba tiene una fuerte presencia en materia de desarrollo de distintos tipos de tecnología, incluidos obviamente las TIC. Organizada por el gobierno de Córdoba y el Córdoba Technology Cluster, se realizará entre el 9 y el 13 de septiembre la séptima edición de la semana TIC. Está dirigida a todos los sectores. Hay actividades para sectores empresarios de tecnología, para sectores empresarios de otras industrias, de otras verticales. También mucho para el sector académico, para alumnos, para docentes. Y lo interesante es que también lo hacemos en toda la provincia, porque en paralelo que tenemos actividades en Córdoba, tenemos en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Jesús María. ¿Cuáles serían las actividades más importantes y las más novedosas? Bueno, las actividades centrales en Córdoba van a ser el jueves y el viernes, jueves 12 y viernes 13, donde vamos a tener exposiciones internacionales de temáticas que hoy son las que se habla en todo el mundo, como inteligencia artificial, robótica, blockchain, big data, con lo cual vamos a poder empaparnos de lo que está pasando en el mundo de manera directa, de primera mano, y actualizar los contenidos que las empresas de Córdoba estamos manejando. ¿Individualmente se puede participar y si es así, es donde hay que dirigirse? Sí, las inscripciones son totalmente abiertas, todo el evento de lunes a viernes es gratuito. Hay una página que es la de Semana TIC y la de Córdoba Tech Week, que es la misma página, desde donde están las inscripciones a todas las actividades, está toda la agenda. Gracias. Gracias. Gracias.